91.9 FM Si deseas darnos en vivo, búscanos en Facebook Live de Radio Amor 91.9 FM Abriendo la palabra en mi cantina de vida Mis amigos, muy buenas tardes Soy Gabriel Velázquez presentando su programa Camino de Vida Un placer saludarlos Y hoy vamos a hablar de cómo con contrición y arrepentimiento Veremos a Jesús Dice la palabra Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfague y a Betania Frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo Ir a la aldea que está frente de vosotros Y luego que entréis en ella y haréis un pollino atado En el cual ningún hombre ha montado Desatarlo y traerlo Y si alguien nos dijere por qué hacéis esto Decid que el Señor lo necesita Y que luego lo devolverá Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta En el recodo del camino y lo desataron Y uno de los que estaba allí Les dijeron ¿Qué hacéis desatando al pollino? Ellos le dijeron que Jesús había mandado y los dejaron Y trajeron el pollino a Jesús Y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él También muchos tendían sus mantos por el camino Y otros cortaban ramas de los árboles Y las tendían por el camino Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces Diciendo Osana Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino de nuestro padre David que viene Osana en las alturas Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo Y habiendo mirado alrededor todas las cosas Como ya anochecía Se fue a Betania con los doce Al día siguiente cuando salieron de Betania Estuvo hambre Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella Nada halló sino hojas Pues no era tiempo de higos Entonces Jesús dijo a la higuera Nunca jamás coma nadie fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos Vinieron pues a Jerusalén Y entrando Jesús en el templo Comenzó a echar fuera a los que vendían Y compraban en el templo Y volcó las mesas de los cambistas Y las sillas de los que vendían palomas Y no consentía que nadie atravesase el templo Llevando utensilio alguno Y les enseñaba diciendo No está escrito Mi casa será llamada casa de oración Para todas las naciones Mas vosotros la habéis convertido Hecho en cueva de ladrones Y lo oyeron los escribas Y los principales sacerdotes Y se buscaron como matarle Porque le tenían miedo Por cuanto todo el pueblo Estaba admirado de su doctrina Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad Y pasando por la mañana Vieron que la higuera se había secado Desde las raíces Entonces Pedro acercándose le dijo Maestro mira La higuera que mal dijiste Se ha secado Respondiendo Jesús les dijo Tener fe en Dios Porque de cierto digo Que cualquiera que dijera Este monte Quítate y échate del mar Y no dudare en su corazón Si no creyere que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho Por tanto digo Que todo lo que pidierais Orando Creed que lo recibiréis Y os vendrá Y cuando estéis Orando Perdonad Si tenéis algo Contra alguno Para que también Vuestro Padre Que está en los cielos Os perdone a vosotros Vuestras ofensas Porque si vosotros No perdonáis Tampoco vuestro Padre Que está en los cielos Os perdonará Vuestras ofensas Volvieron entonces A Jerusalén Y andando por el templo Vivieron a él Los principales sacerdotes Los escribas Y los ancianos Y le dijeron ¿Con qué autoridad Haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad Para hacer estas cosas? Jesús respondiendo Les dijo Os haré yo también Una pregunta Respondedme Y os diré ¿Con qué autoridad Hago estas cosas? El bautismo De Juan Era del cielo O de los hombres Respondedme Entonces Ellos discutían Entre sí Diciendo Si decimos Del cielo Dirá ¿Por qué pues No lo creístis? Y si decimos De los hombres Pero tenían al pueblo Pues todos tenían A Juan Como un verdadero profeta Así que respondiendo Dijeron a Jesús No sabemos Entonces Respondiendo Jesús les dijo Tampoco yo digo Con qué autoridad Hago estas cosas Jesús fue Con los doce Después de que salió De Betania Y ellos fueron Los que presenciaron Cada uno de los pasos Que dio el Señor No solamente Ese día Sino Tradicionalmente En los tres años Largos que Jesús Estuvo En este universo Por lo tanto Cada día Tenemos que mirar Que es una especial Celebración Que debemos tener Para con Dios Porque en su magnánima Voluntad Y clemencia Y en su amor Nos regala Cada una de sus bondades Haciendo que nuestra existencia Sea eternamente Agradecida de él Y nuestra alma Se rinde Para agasajar La bondad De quien nos ha mirado Con ojos de beneplácito Y nos permite Que podamos seguir En la vera De su camino Almacenando sus tesoros Y dándole gracias De tantos beneficios Con que nos ha entregado Para gozo De la vida Que él mismo Ha alimentado Y permitido Las muchas formas De ver Y de sentir Que tenemos Y que son fuente Permanente De contemplación Porque allí Podemos conocer Que cada instante Es un regalo divino Son los que nos hacen Mirar hacia las alturas De su jerarquía Para dejarle conocer Que él es el señor De todo lo que habita Y que solo bajo su manto Y mirada Podemos estar Para feliz contemplación De su misericordia Podremos estar Alcanzando Todas las riquezas Y dichas En un mundo Que nos permite Tal vez Obtenerlo Y que nos ofrece Podremos ser Los que gocemos De cada una De sus dádivas Porque todo viene De su aceptación Y jamás Seremos capaces De entregarle En amor Y el respeto Lo que debía ser Permanente Accionar De nuestra materia Y sentimientos Por la misma Imperfección Que somos Y por ello Es que necesitamos De su auxilio Para enderezar Los pasos Y para inclinarnos Ante la presencia Y a él darle Lo que solo Él merece Porque lo que somos Se lo debemos A su voluntad Infinita Hoy Ha hecho Conmigo Lo que ha querido Por tantos Y tantos Seres humanos Y es darme La posibilidad De vivir Bajo su amparo Haciendo que Cada instante Sea de compasión Y de perdón En donde me ha mostrado Que solo ante su presencia Magna Debemos inclinarnos Y allí De rodillas Agradecerle Que nos haya regalado De su magnanimidad Alejando el peligro De la enfermedad De todo tipo Y haciendo que Bajo su manto Sea completamente Limpio Y fuera de todo Peril Hoy el Señor Eterno Se ha proclamado Como dueño Y señor De mi vida Y que me ha dado El aliento De estar en el camino Santo De su redención Confiando en que Ya Puedo enderezar Los pasos Y hacer que El resto de mi vida Sea una proclamación De la bondad Infinita del Creador Es exactamente El mismo testimonio Que tú Tienes que darle Al Señor Hoy Jesús Se ha enseñoreado Como Padre Y Señor De la existencia humana Y nos ha manifestado Una vez más Que solo podemos Depender de Él Y de su gracia Porque su voluntad Es totalmente Inquebrantable Y su decisión Es salvarnos Para llevarnos Ante su presencia Y allí Bendecirle Y adorarle Como al Dios Único De nuestra vida Tenemos necesidad De Dios Y más De su Hijo Santo Que es La única fuente Posible Para alcanzar La misericordia Santa Y así poder Alabar A nuestro Creador Por lo que Tenemos que comenzar A buscar El camino gratificante De su amor Y cariño Sin que haya Nada que nos haga ver Como interesados En hacer algo A espera de algo Y que nuestra actitud Y gesto Sea de interés Por algo Que sabemos Que solo Dios Puede entregarnos Necesitamos De Dios Y necesitamos De Jesús Él no necesita De nosotros Y si nos salva Es porque Su divina gracia Y su perdón Y su amor Nos han permitido Que en Él Confiemos siempre Porque solo en Él Está el derecho Diáfano De sentir Que el amor De Jesús Viva Y que esté En nuestras almas Solo Dios Es el que salva Y solo Jesús Es el camino De vida Por lo que Solo Él Es merecedor De nuestra entrega Y de todo Lo que nosotros Somos Como seres humanos Ya que Él Él es Y será siempre Por los siglos De los siglos Eterno Señor Y eterno Creador Del ser humano Agradezcamos Agradezcamos a Jesús Que nos ha mirado Con compasión Y nos ha dado El aliento Para que sigamos Buscando Y encontremos Su verdad Y que sigamos Siendo soldados Que nos llenemos De su fe De su magnanimidad De su perdón Y sobre todo Que estemos Seguros Que su promesa Se cumplirá En algún momento Gracias Te damos Señor Santo Dios eterno Por darnos A Jesús Y de Él Podemos esperar Con seguridad La sanación De nuestro cuerpo De todas Las enfermedades Que existen Alejadas Por su mano divina Y de Él Obtendremos La gracia Y el perdón De nuestros pecados Para que podamos Alcanzar En nuestra alma No solamente El reconocerle Que Él es soberano Señor Sino a la vez Alabarle Eternamente Cuando estemos Ante su presencia Padre Santo Te damos gracias Y te pedimos Que nos ayudes Señor A que podamos Mirar un poco Más adelante En lo que tú Quieres que hagamos En el nombre De Cristo Te lo pedimos Llegamos al final De la primera parte Del programa Camino de Vida No te vayas Sigue en sintonía De Radio Amor 91.9 FM En Baton Rouge Si deseas donar Para el sostenimiento De Radio Amor Y de este programa Puedes llamar Al 225 261 2837 Y te veremos La información Para hacerlo O envía tu donación Para Radio Amor 91.9 FM Al 1870 Loved Road Baton Rouge Luisiana Código postal 7818 Ya puedes Descargar La aplicación De Radio Amor A tu celular Ve a las tiendas De Google Play Y Apple Store Para que la puedas Obtener Queremos estar Siempre cerca De ti Para tus preguntas Y comentarios Llámanos Y estaremos listos Para atenderte Regresa Gabriel Velásquez En su programa Camino de Vida Seguimos En esta segunda parte Del programa Con lo que Nos presenta El Señor Respecto A quien fue Gedeón Y en que forma Él Realizó Lo que hemos Venido Hablando Y lo que Veremos En esta tarde Es obvio Que Gedeón Estaba Activo Espiritualmente Pero que Esa gracia Le estaba Siendo dada Por el Señor En esta actividad No paró Ahí Sino que Continuó De acuerdo A como nos dicen Los versos 25 al 27 Del libro De jueces En el capítulo 6 Aconteció que La misma noche Le dijo Jehová Toma un toro Delato de tu padre El segundo toro De siete años Y derriba El altar De Baal Que tu padre Tiene Y corta también La imagen De acera Que está junto A él Y edifica Altar a Jehová Tu Dios En la cumbre De ese peñasco En lugar conveniente Tomando el segundo toro Sacrifica los holocaustos Con la madera De la imagen De acera Que habrás cortado Entonces Gedeón Tomó diez hombres De sus siervos E hizo como Jehová le dijo Más temiendo Hacerlo de día Por la noche Por la familia De su padre Y por los hombres De la ciudad Lo hizo de noche Dios le dijo A Gedeón Que derribara El altar de Baal Que su padre Tenía Y también Que cortara La imagen De acera La existencia Del altar Y de la imagen Y la reacción De la gente Así como Se puede ver Leyendo un poco Más adelante Fue de enojo Cuando vieron Destruido Estas Estatuas Y confirman Que el mal Que había hecho Israel Ante los ojos De Dios Era por adorar A los ídolos También demuestra Que solo una parte De Israel Se volvió a Dios Y no todos Así pues Pensemos Cómo Dios Salvaría A toda la nación Habiendo visto Cómo Dios Se le apareció A Gedeón Después de que Los israelitas Clamaron a él Y cómo le hizo saber Que él sería El que liberaría A Israel El libro de jueces Nos sigue enseñando Qué fue lo que sucedió Y en el versículo 33 Leemos Pero todos Los madianitas Y amalecitas Y los de oriente Se juntaron a una Y pasando Acamparon en él Valle de Jezreel Entonces El espíritu De Jehová Vino sobre Gedeón Y cuando éste Tocó el cuerno Los aviaceritas Se reunieron Con él Y envió mensajeros Por todo Manasés Y ellos Sabían También Que se juntaron A él Asimismo Envió mensajeros A Acer A Cebulón Y a Neftalí Los cuales salieron A encontrarles Parece Que se había llegado El tiempo En que Jehová Debía llevar a cabo Su misión Los enemigos De Israel Los madianitas Y los amalecitas Y los de oriente Se juntaron En un solo lugar Para ese momento Dios había apresurado A Gedeón Para que enviara mensajeros Para que convocara A los israelitas A reunirse con él Hay que observar Que fue Dios Quien movió a Gedeón Para que llegara A la decisión De empezar La lucha En ese tiempo Apurándole A llamar a la gente Esto demuestra Que fue Dios El que planeó La batalla Mientras que Gedeón Era el que llevaba A cabo el plan Si Dios No se lo hubiera dicho Para Gedeón Hubiera sido imposible Saber lo que Dios quería Si Gedeón No hubiera creído Lo que Dios le dijo O sea Si no hubiese actuado Al respecto La voluntad de Dios Hubiera seguido Sin ejecutarse Por lo cual El éxito De toda la operación Dependía de la cooperación Entre Dios El comandante Y Gedeón Que fue el ejecutor No fue Gedeón El que decidió Y llevó a cabo Sino Fue Dios El que decidió Gedeón Al principio Él mismo Siempre que queramos seguir Debemos Entender Que la voluntad De Dios Es la que tenemos Que obedecer Él hace que A través de su palabra Escrita O mediante revelación Y nosotros Somos los que Debemos de caminar Bajo esa voluntad Ese es el único Medio que garantiza El éxito En cualquier cosa Que nosotros hagamos Gedeón Gedeón Y Gedeón Dijo a Dios Si has de salvar A Israel Por mi mano Como has dicho He aquí Que yo pondré Un vellón De lana En la era Y si el rocío Estuviera en el vellón Solamente Quedando seca Toda la otra tierra Entonces Entendré Que salvarás A Israel Por mi mano Como lo has dicho Y aconteció así Pues cuando se levantó La mañana Exprimió el vellón Y sacó de él El rocío Un tazón Lleno de agua También leemos Más adelante En los versos 39 De jueces Mas Gedeón Dijo a Dios No se encienda tu ira Contra mi Si aún hablaré Esta vez Solamente Probaré Ahora Otra vez Con el vellón Te ruego Que solamente El vellón Quede seco Y el rocío Sobre la tierra Y aquella noche Lo hizo Dios Así Solo el vellón Quedó seco Y en toda la tierra Hubo rocío Los pasajes anteriores Describen Lo que se conoce Como el vellón De Gedeón Desafortunadamente Esto Ha sido muy mal entendido Y mucha gente Los usa poniendo Varias señales Para determinar La voluntad de Dios Algunos deciden Cuál es la voluntad De Dios Jugando con una moneda Águila o sol Y otros Con un bingo Bíblico Abrir la Biblia En una página A la azara Y otros A través de otras Formas parecidas No obstante Toda conexión Con las prácticas No está basada En la Biblia La razón es que Mediante la señal Gedeón No buscaba Determinar La voluntad De Dios Sino que Quería confirmar Lo que ya sabía Mediante revelación El verso 36 Dice Gedeón Dijo a Dios Si has de salvar A Israel Por mi mano Como has dicho La frase Como has dicho Denota Y demuestra Que Gedeón Ya sabía La voluntad De Dios Así que No pidió La señal Para que Mediante esta Determinara La voluntad De Dios Sino que La pidió Para confirmar La voluntad De Dios Que ya sabía En cuanto a las señales Algo más Que vale la pena Enfatizar Es que nada En la palabra Divina Obliga a Dios Nos ha darnos señales Y menos cuando Él Ya nos ha dado A conocer Su voluntad A través de Su palabra Escrita Y mediante Revelación Cuando no sabemos La voluntad De Dios Tratamos De aprenderla Estudiamos La Biblia Y oramos Para que Nos la revele Si por supuesto Él No nos lo ha revelado Ya en la Biblia Entendamos Que no deberías Ponerle restricciones A Dios Ni premeditar El tiempo Ni la forma De su respuesta La palabra De Dios No lo obliga A darnos Una respuesta Que nos guste Y cuando queremos Que nos sea dada Más bien Dios está obligado Mediante Su misma naturaleza De Dios De amor Y cuidado A darnos La mejor respuesta En el tiempo Que Él cree Que es más conveniente En cuanto a la práctica De pedirle señales Lo que podemos decir Con seguridad Basados en su palabra Es que Dios Ciertamente Nos va a ayudar A seguir su voluntad Sin embargo Nadie lo puede Restringir En amor La manera De que nos va a ayudar Él hará Lo que considere Mejor Cuando algo Es la voluntad De Dios Él lo apoyará Completamente Incluso Si eso implica Dejar el billón seco Cuando toda la tierra Está húmeda O darnos un pasaje Que respalde Su voluntad No estamos diciendo No estamos diciendo Que Dios No usa señales Para ayudarnos A seguir su voluntad Lo que queremos decir Es que cuando Esas señales Se dan No se dan Como sustitutos De la palabra De Dios Sino como una manera De respaldar Y ayudarnos A creer Que esa es La voluntad divina Declarada Si nosotros Llevamos esta discusión Más allá Debemos creer Que la señal Más grande Para saber Si algo viene De Dios No es la manera En que fluye Todo lo que viene De Dios Fluye sin complicaciones Y está completamente En armonía Con su palabra Proverbios Nos dice 10.2 10.22 La bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade Tristeza con ella También en Efesios Leemos Y aquel que es Poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos Santiago Nos anima A que Amados hermanos No es rey Toda buena La diva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre De las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación Todo lo que viene De Dios Es don perfecto En mal De lo que pedimos O entendamos No hay tristeza En ello Es perfecta En el corto Mediano Y largo plazo Por otra parte Lo que viene Del demonio Tarde o temprano Terminará exactamente En lo contrario De lo que viene De Dios Esto es En lágrimas En dolor En tristeza En heridas Y en muerte Si volvemos A lo que estamos Diciendo Después del milagro Del bellón Ciertamente Gedeón Estaba fortalecido Él sabía Que era Lo que Dios Quería Al contestar Su petición No obstante Ese no es El final De la historia Después de la Revolución De los israelitas Y a pesar Del hecho De que estaban Enfrentando Un ejército Muy grande Y muy poderoso Dios sugirió A Gedeón Reducir su ejército Los siguientes versos Nos dejan Ver A raíz De lo que Jueces Nos habla En el capítulo Número 7 Lo que fue La percepción Exacta De la voluntad Divina Levantándose Pues de mañana Jerobal El cual Es Gedeón Y todo el pueblo Que estaba con él Acamparon junto A la fuente De Arod Y tenía el campamento De los madianitas Al norte Más allá Del collado De Moré En el valle Y Jehová Dijo a Gedeón El pueblo Que está contigo Es mucho Para que yo entregue A los madianitas En su mano No sea que se alabe Israel contra mí Diciendo Mi mano Me ha salvado Vamos a Dejar Este estudio Acá Vamos a tratar De continuarlo El próximo lunes Y deseamos Que En los siguientes minutos Cada uno de ustedes Se hunda En una Perfecta Concentración Pidiéndole al Señor No solamente La gracia Que necesitamos Para poder ver Y conocer Con sabiduría Su palabra Sino para que A través De esa comunicación Que tengamos Mentalmente O de palabra Le digamos al Señor Cuanto necesitamos De él Pidámosle Que nos Encienda Verdaderamente En el Deseo Claro Y preciso De estar Buscando su palabra Y de estar Buscando su verdad Y hagámoslo En la seguridad De que el Señor Nos escuchará Y nos dará Muestra De qué camino Debemos Realizar Para encontrar Lo que estamos Pidiando Pidámoslo Con fe Y digámosle Al Señor Que le agradecemos No solamente El habernos Dado la vida Sino que Nos la ha Mantenido Y nos ha Permitido Que confiemos En su Hijo En el sacrificio Santo De sanación Y de salvación Que nos ha Regalado Para que algún día Podamos Ante su presencia Incarnos Y alabarle Eternamente Vamos a orarle Al Señor Después de unos Cortos mensajes Saludamos a todos Nuestros amigos Que nos ven En Facebook Live A usted Y a nuestra audiencia En Radio Amor 91.9 FM Les invitamos A que llamen Y participen En nuestro programa Oramos por ustedes Y sus familias Llámenos Al 225 725 3646 Regresa Gabriel Velázquez Con la parte final De su programa Camino de Vida Que presenta De lunes a viernes A las 7 de la mañana Y de 5 y media A 6 de la tarde No te lo pierdas Señor Santo Dios Eterno Dios de Misericordia Dios de Bondad Dios Soberano Padre Creador Redentor Dueño Y Señor De toda la creación Te damos Muchas gracias Señor Porque Tú Conoces Qué necesidades Tenemos Tú sabes Señor Hasta dónde Nuestra falacia Y nuestra podredumbre Y nuestra Permanente Línea De actuar Fuera de Tus mandamientos Nos lleva Para que obremos Atados A lo que El demonio Quiere llevarnos Te pedimos Señor Que nos perdones De todo lo que Hemos hecho Contra Ti De todo lo que Hemos Realizado En contra De Tus mandamientos Señor Y de todo lo que Hemos sobrado Contra nuestro prójimo Contra nuestros hermanos Contra nuestros seres queridos Te pedimos Señor Santo Que laves nuestro espíritu Y laves nuestra vida Nuestro corazón Para que podamos Hacer y actuar Solamente Conforme Tú lo quieres Danos Señor Enséñanos Te lo pedimos En el nombre sagrado De Cristo Jesús Nuestro Salvador Amén Amigos y hermanos Gracias por su atención Gracias por tu sintonía Y participación Nuestra oración Para todos Y para ti Una bendición Muy especial Que Jesús Viva en tu vida Y sea el Señor Y guía en cada paso Que des buscando su camino Que Él te permita Ver y conocer De su majestad soberana Entrega tu vida A Jesús Y encontrarás la verdad Que Él quiera revelarte En Él hallarás Sabiduría Y perfecta armonía Contigo mismo Con tu familia Con tus seres queridos Con tus parientes Hermanos Y con todos Tus semejantes Acércate y reconcíliate En el amor de Jesús Él es tu Salvador eterno Si tienes preguntas Por favor Escríbenos CaminoDeVida Con gb Arroba Ymail.com Si quieres participar En nuestro programa Por favor Llámanos 225 725 3646 Esperamos que haya Paz Alegría Tranquilidad Dicha Felicidad Y paciencia En este Fin de semana Este descanso Sea lleno de confianza Fe Y amor En el Señor Jesús Ustedes que me escuchan Y a quienes lo hagan Y a quienes lo hagan Mañana Y el día lunes Una bendición Muy especial Que el Señor Esté en todo momento Con ustedes Que los bendiga En todo instante Muy buenas tardes Buenos días Para todos Muchas gracias Hasta pronto CaminoDeVida Con Gabriel Velázquez Es presentado en Radio Amor 91.9 FM Con el patrocinio de The Masters Gallery La galería de los maestros En el 3968 Fleet Drive En Patton Rouge Teléfono 225 205 2421 Allí encontrarás Magníficas obras de arte Originales Regalos Esculturas en bronce Marcizo Y muchos artículos De excelente calidad Y presentación Cada mes Participarás en el sorteo De una obra de arte Enmarcada Con certificado De autenticidad Valoradas en 600 dólares Y entre todas las personas Que lo hagan Y sin límite Su ofrenda de amor Y apoyo Llama al 225 261 2837 O puedes mandar Un texto Al teléfono 225 678 2485 Les amamos En el Señor Jesús Y les deseamos Un feliz día